Ya estamos de vuelta en nuestros estudios, estamos en nuestro espacio, la entrevista. Nos acompaña el senador Esteban Velázquez. Como está, senador, gracias por la invitación. Gracias a usted. Por aceptar la invitación, claro. Sí, no, a usted. Gracias por este diálogo posible que es siempre importante a través de Antopagasta Tradición. Va a ser ley lo del Royalty. Por fin salió, ¿ah? Dieron el visto bueno. Sí, mire, qué buen concepto, va a ser ley. Sonó así, ¿cierto? Bastante profético. Claro. ¿Cierto? Yo creo que tuvo una cantidad de tiempo discutiéndose este proyecto que presentamos por allá por septiembre de 2018. Hoy día ya se han pasado... ¿Y pasaste cuando era alcalde o no? ¿O no? ¿Era diputado? No, efectivamente. El primer periodo, o el único periodo en que fui diputado, concretamos un anhelo que lo levantamos siendo alcalde con los ciudadanos de Calama, de Antopagasta, de Tocopilla. Hubo mucha fuerza y decíamos, ¿cómo no crear un instrumento que dejara recursos permanentes de la minería privada especialmente? Sin afectar a la minería, que eso es lo virtuoso porque no estamos dañando nada, al contrario, se le ha entregado certeza. Hoy día va a haber un recurso importante, fresco, para las comunas, municipios como Antopagasta y prácticamente los nueve, las nueve comunas de la región. Recursos para las regiones y además recursos para las primeras cinco regiones del norte. ¿Por qué es tan importante lo que ha ocurrido? Porque hace algunos días, entre comillas, estábamos con algún temor, ya que el Tribunal Constitucional estaba revisando, ¿cierto?, la constitucionalidad de ese proyecto. Efectivamente cumple con todo lo que allí se establece y ya hoy día falta solo la promulgación a través de la firma del presidente que esperamos sea pronto. Si todo sale bien, ¿cuándo podría estar? A mí me parece que sí, que debería el gobierno hacerlo pronto. Necesita buenas noticias el gobierno. Esta sería una, producto de todo lo que está pasando. Seguramente vamos a conversar, hacerle notar que hay una cuestión concreta acá. ¿Qué quieren los alcaldes, los gobernadores regionales, la ciudadanía en general, el recurso fresco para dar respuesta a tanto tema social y eso de cierta medida? ¿Se promulga como ley y esto parte automáticamente o hubiera un proceso de adaptación, de aplicación? No, el próximo año 24 ya viene el 50% de los recursos a los municipios y a los gobiernos regionales y con énfasis además en aquellas comunas calificadas como mineras, como en el caso de Antofagasta. ¿Recursos que son versus algún proyecto? A ver, ¿saben qué? Eso también es muy meritorio, muy virtuoso. Son recursos de libre disposición para la comuna. A mí la responsabilidad que van a tener los señores alcaldes, los consejos municipales y la ciudadanía que es la que debe ser el primer ente fiscalizador. De libre disposición el municipio de Antofagasta va a recibir, a partir de ahí, y va a ir elevando 3 millones de dólares, por ejemplo, de plata fresca, recursos nuevos y de libre disposición, entonces tendrá que estar la madurez necesaria para invertirlo en proyectos. ¿Y en algún momento se generó una polémica porque la región de Antofagasta, donde se genera el cobre, donde están las externalidades, va a recibir menos plata que Concepción? A ver, claro, proporciona... A la región del Bío Bío, digamos. Y por eso que nosotros le hemos pedido a la DIPRES, que es la que finalmente va a elaborar el reglamento, con opiniones de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de los parlamentarios de la zona, sobre todo en las regiones mineras como la nuestra, para que el reglamento ponga mayor énfasis, por lo tanto, eleve y va a elevar sustancialmente las cantidades de recursos, porque cuando se entregan esos datos, esos números, lo que se hace es tomar tradicionalmente las variables como el per cápita, que indudablemente, ¿cierto?, somos mucho menos población que la de Metropolitana, que la región del Bío Bío en este caso, en fin. No obstante, si quisiéramos ir al detalle, pero que aún no nos deja conforme, hoy día si vemos proporcionalmente, recibimos más que un ciudadano del área metropolitana, no sé, un ciudadano del área metropolitana recibió 8.000 pesos, y un ciudadano de la región de Antofagasta, 39.000 pesos, más o menos, pero precisamente recibimos más. Pero eso no nos deja conforme, porque la extendidad negativa, como usted bien dice, está en la zona y queremos que eso se compense a través de recursos. ¿Para qué? Para las necesidades que saben los televidentes tenemos, pero además para buscar nuevas vocaciones, porque este cobre en algún momento se va a terminar. Hay otro proyecto que dice relación con el concentrado de cobre, ¿de qué se trata eso? Sí, las familias Nortina, probablemente tal diría yo, lo entienden y saben que tenemos siempre un interrogante, ¿vendemos nosotros concentrado de cobre? El 60, 70%. Que lleva de todo. Efectivamente, lo exportamos, las empresas mineras hacen lo que la ley chilena les dice, desde nuestro punto de vista la ley está bastante débil, no queremos decir que alguien se está llevando sin pagar esto, pero indudablemente tenemos dudas y cuando uno está en un rol político, así como un rol comunicacional, lo que uno hace es intentar que el Estado de Chile, ¿cierto?, reciba lo que en derecho le corresponde. Nosotros pensamos que es posible fiscalizar, detectar que los minerales valiosos que lleva este concentrado de cobre en gran cantidad, no están pagando porque no se detectan, porque no se evalúan, porque no tenemos los laboratorios en estas zonas, tenemos que enviar las muestras, Eduardo, a Valparaíso, a un laboratorio en Valparaíso. Entonces necesitamos nosotros construir todo aquello, hay toda una propuesta, el Ministerio de Hacienda ya lo sabe, ha comprometido los esfuerzos justamente para construir estos laboratorios, no obstante nosotros queremos decir que si establecemos procedimientos a través de este proyecto de ley que hemos presentado, para que se pague efectivamente lo que corresponde a estos valiosos minerales que ya, molibdeno, oro y cuanto otro, y que de vez en cuando nos llegan los reportes desde países europeos, fundiciones, refinería y nos dicen, tanto tiene de valor esta carga que hemos recibido desde Chile, y uno dice, oh, qué pasó, qué diferencia hay con lo que pagaron aquí en Chile. Así que son elementos solamente que van a beneficiar a nuestro país, no tiene otro... A propósito de fundiciones, la semana pasada la Ministra de Minería dio un anuncio, tras el cierre de ventana, que una nueva fundición se instalaría en la región de Antofagasta. ¿Qué le parece eso? A ver, es bastante lógico que en alguna región del norte llegue esta fundición. Es difícil que esta fundición, no sé, esté en Valdivia, en Temuco, en Viña del Mar, en donde está la fuente minera. No obstante, hoy día no pensemos en estas fundiciones que por tanto tiempo no hicieron daño. Y lo digo, con conocimiento de causa, la que tuvimos en Chudigamata cuando antes del 90, y después cuando andaba en el 90 no teníamos mucha regulación, por lo tanto, las emisiones de gases provocaron hasta hoy enfermedades que todos sabemos. Difícil. Pero estas van a llegar a la región, y bueno, ahí están no solo los compromisos, sino que son condiciones mínimas para que prácticamente no emiten esa contaminación del tenor que conocimos. Con los reguardos medioambientales, con las condicionantes medioambientales, falta definir con claridad el lugar. Hay algunas conversaciones ya adelantadas con el Ministerio de Minería, con el Gobierno, probablemente tal, y con CODELCO, que define el directorio de CODELCO. Nosotros, una de las alternativas, es que se modernice la que está en Chudigamata. Hay una fundición en Chudigamata que se modernice, eventualmente si se va a construir otra, bueno, tiene que ser, por supuesto, conversado por la autoridad y las ciudadanías locales, dando garantía que esta no va a provocar el daño que en algún momento... ¿Y esas garantías pueden estar? O sea, ¿hoy las fundiciones pueden dar el ancho? Pueden hoy día, Eduardo. Hoy día tenemos fundiciones en Europa que están muy cercano a la ciudad y que emiten cero contaminación, teniendo muy cerca centros de salud, centros educacionales, es posible. Es muy caro, es muy caro, pero la tecnología está, pero esa es la tecnología que hoy día necesitamos y merecemos para obras como esta aquí en la región. Lo voy a llevar a otro tema. Usted fue alcalde. ¿Qué opinión le cabe lo que está pasando con el vertedero? El 6 de agosto se termina esta prórroga, ya otorgada a la municipalidad para el cierre y la presencia de guardias en el lugar. Pero hasta el día de hoy siguen habiendo quemas, sigue habiendo gente que va a votar escombro. ¿Qué le parece eso? No, hoy día ya no hay explicación que resista la paciencia de los ciudadanos que además se han organizado y permanentemente están haciendo propuestas. Yo diría que ha habido ahí una ineptitud, inexcusable ya, respecto a quienes tienen que tomar decisiones. Y sin duda el municipio de Antofagastín no tiene mucho que decir, ha pasado demasiado tiempo, o sea, se vivió una cuestión bastante vergonzosa como la demora en la construcción del reino sanitario en chaqueta blanca, y uno en aquel entonces la alcaldesa Rojo, el intendente Díaz, y antes la historia incluso es más antigua todavía, aquí en el alcaldesa Marcelo Hernando y otros, que uno decía, pero ¿qué pasa cuando observamos que ciudades como Calama, como Iquique, como Arica, tenían los lugares adecuados para el depósito, en algunos casos el buen resguardo de la basura, ¿y qué pasaba con la principal ciudad en términos de población, de producción de Antofagastra? Con esto me está diciendo que las autoridades no se conversan, no conversan. Efectivamente, yo diría que no conversan. ¿Y por qué no hay esa voluntad de conversar? Me da la impresión que hay personalismos, por un lado, no quiero hacer algún análisis psicológico de cada uno, pero la experiencia de uno, un par de años fui alcalde de Calama, los personalismos en algunos casos, esa falta de voluntad, de empatía, de entender cuando uno llega a liderar una comuna, a liderarla porque había voluntad de los ciudadanos, de uno decir, ¿sabe qué le damos esta responsabilidad a usted por un tiempo? Lo vamos a ver cómo lo hace. Entonces uno tiene que desvivirse por ciertas prioridades. Correcto. ¿Y qué ocurre? Da la impresión que no hay empatía, no hay sensibilidad, porque no viven cerca del lugar, o no entender que ahí hay seres humanos, hay niños. Y por eso que yo destaco el trabajo que ha realizado, se lo decía un colega suyo, la consejera Karina Guzmán, que además de saber del tema, ha tratado con distintas autoridades, sin importar el color político, y porque además vive en el lugar, hay una sensibilidad. Pero volviendo al fondo, están los recursos en la ciudad de Antofagas, hasta están las seremías, que fíjense que ciudades como Calama, Tocopilla, tal, tal, cuando tienen que venir a hacer un trámite, tienen que recorrer 200, 300 kilómetros, para llegar a tocar la puerta de un seremio, del gobernador, en fin. Acá están todos, a pocos metros, a reunirse semanalmente, a evaluar cómo va a acabar nuestro proyecto, porque claramente hasta ahora no se ha hecho con la eficiencia que todos esperan. Se lo preguntaba hace una semana, dos semanas atrás, al senador Araya, le preguntaba, ¿no hay algún líder aquí en Antofagasta, en la región, que pueda juntar esas voluntades? ¿Existe? Ha sido bien complicado, porque la desconfianza de algunas autoridades, que los llamados a trabajo en unidad, lo entienden de mala manera, o sencillamente no responden. Uno quisiera, uno busca cercanía, bueno, no todos tienen la respuesta, o la actitud afable que uno quisiera, y siempre se está viendo la desconfianza. Oye, si no tenemos por qué pensar igual, y tenemos que aceptar la crítica, tenemos que aceptar, los que estamos en política, tenemos que aceptar el aplauso y la crítica. Si no somos unos egocéntricos, que de verdad no tenemos mucho que hacer acá, yo creo que ha habido algo de eso, y por eso se falta de unidad. Bueno, aquí el llamado entonces a las autoridades, las autoridades... No, hoy día coordinarse, están los recursos, Eduardo... Y aquí está el canal de televisión para hacer esa coordinación. Si necesita un medio de comunicación, aquí está Antofagasta Televisión. No, excelente, no, muy bien, yo creo que un buen instrumento, y de ahí reiteramos nuevamente el llamado este, yo creo que basta, cierto, un telefonazo, juntémonos, reunamos, delegada, gobernador, alcalde de Antofagasta, por lo pronto los teremis se suman y vamos evaluando si hay algún trabajo hecho, pero luego en razón de tanta contingencia se olvida y aparece algo que daña la salud y que es una vergüenza para la ciudad. A propósito de relaciones que están ahí, la relación con Bolivia, ¿ya? Hay alcances, hay acercamientos, hay desencantos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se vuelve a establecer una relación con Bolivia? Mire, yo ahora lo vería en positivo, me parece que ya no hay ningún tema pendiente como ocurría desde la mirada del país vecino de Bolivia, que legítimamente o no tenían ellos. Hoy día se ha despejado, los tribunales internacionales han dicho, ¿sabe qué? Aquí no hay nada pendiente, estos son los caminos de cada uno de ustedes como países, y al gobierno de Chile, al presidente Boric y al canciller, le hemos manifestado que acelere, que apure, ganan todo el esfuerzo para restablecer estas relaciones diplomáticas al más alto nivel, porque justamente ahí es donde se prueba la diplomacia, cuando la cuestión está medio enrarecida, rara, no diría que tensa, no tenemos la tensión de antes, pero hay como una mirada de no comprometerse por parte del gobierno boliviano, de no importar, de no crear estas relaciones con Chile hoy día, pero a nosotros nos interesa, porque cuando hay relaciones al más alto nivel diplomático, también se es capaz, por ejemplo, de trabajar en conjunto para estos procedimientos policiales que cuesta tanto llegar, porque a este tráfico ya ni siquiera solo un robo de un vehículo, tráfico de vehículos, que son parte del mismo negocio, me decía la propia policía, del narcotráfico, del tráfico de armas, por ejemplo, y para desarrollar procedimientos en conjunto, hay que restablecer relaciones y en eso, bueno, también debo reconocer que sucede en el interés Manuel Monsalvo y en los próximos días va a tener una gestión bien interesante, producto de estas peticiones que le hemos estado formulando de esta región de donde nos sentimos afectados, porque acá más la integración cultural, comercial, se da de todas formas, no obstante, los gobiernos están para desaludar estos líos. En la política nacional, la UDI se restó de la discusión, de la reforma, hoy día llamó, hoy día el presidente de la República dijo con qué cara ya están pidiendo condiciones, ¿qué opinión le cabe a eso? A ver, es válido que cada sector político tenga un juicio crítico del gobierno de turno, está bien, pero en el marco, primero en el marco del respeto, porque se han visto algunas declaraciones y se han escuchado también en el sentido de descalificar a quién está al frente, no sé, poder delincuente, bandolero, las bandas, mira, el que tiene algún concepto de ese tipo, que casi yo diría un insulto, tiene que entregar pruebas, decir, ¿sabe qué? Tengo pruebas respecto a este, voy a los tribunales, si no, eso es descalificación. Y segundo, si hay algún problema, bueno, enfrente ese problema, pero no dejes de atender a este otro, entonces eso es, uno no puede llegar a un canal de televisión y decir, si me sacan al director, al conductor, a quien sea, si no me lo sacan, yo no converso, no hablo, no le informo a la comunidad, qué torpeza, en la política no puede dejar de conversar, porque tampoco es una cuestión de vida o muerte, pero si hay pruebas, vaya a los tribunales al Ministerio Público y diga, ¿sabe qué? Tengo pruebas respecto a esta persona y Ministerio Público que es lo que está haciendo, está investigando y aprovecho de decirle, apurarse con este caso y otro que tenemos en la región, que resuelvan, si encuentra que hay responsable, acuse, formalice, y si no, diga, pero lo peor es estar en la indefinición, entre paréntesis, así que creo que en este sentido la UDI, que además no es el partido más indicado para decir, hey, sáqueme a esos deshonestos porque tienen un poquito de historia. Claro. Regresó desde sus vacaciones la diputada Camila Pérez, Catalina, Catalina Pérez y hoy toca votar, a esta hora debería estar votando, ella, tengo entendido que no puede votar porque está suspendida de RD. ¿Cómo es eso? Está suspendida de RD pero no debería tener impedimento para participar en sus facultades de diputada. Ya. Sí, y hoy día me parece que me enteraba que además la suspensión es por un año. Me imagino que el partido irá a esperar como la investigación va a durar un tiempo, es decir, sabe que fuera nuestra fila hasta que se diga qué responsabilidades tiene. No obstante, me parece que si ella quiere participar en su rol de diputada no tendría impedimento. Bueno, además esperamos que el Ministerio, por eso es tan importante, que investigue, por supuesto, como son casos complejos, con la calma necesaria, pero también con la celeridad porque cuando se deja mucho espacio de tiempo la ciudadanía siente que eso comienza a olvidarse y eso también es sinónimo de impunidad. Claro. La opinión personal respecto al caso convenios, lo que está explotando porque siguen apareciendo cosas. No, molestan, como se molestan, mucho irritan, irritan porque probablemente de todos los casos algunos, todo está en orden, pero claramente hay uno, bueno, y la región, alguien debió haber tenido un poquito la cabeza fría y haber dicho oye, Ceremi de un color político, representante legal de la fundación de un color político, parlamentaria de un color político, subseretaria de la misma área de un color político, a ver, les parece que nos sentamos y acá no podría firmarse ningún convenio, ningún contrato, nada de nada porque los estándares de ideas de la ciudadanía son distintos, hay que serlo y parecerlo, sobre todo cuando hay recursos, Eduardo, probablemente cuando hay otros temas es debatible, es debatible, los equipos de confianza, hasta uno entiende eso, pero cuando hay recursos de por medio público, porque son plata pública, hay faltó la fialdad, no quiero decir la honestidad porque tendremos que verlo una vez que hay resoluciones del Ministerio Público, pero claramente hubo un desatino y una irresponsabilidad que daña las confianzas públicas. Senador, queremos agradecerle estos minutos. Muchas gracias, muchas gracias y la puerta abierta, cuando requeramos a usted lo vamos a llamar. Seguimos en la programación de Antofagasta Televisión.